Hasta el 28 de febrero las personas en situación de discapacidad en Medellín podrán actualizar sus datos con el fin de acceder a los programas que tiene la Alcaldía para esta población. De ahí nosotros centralizamos nuestra información porque a partir de ahí generamos lo que son los subsidios económicos, priorizamos también el tema de cuidadores, donde hay discapacidad severa para llegar y ayudarles y orientar a las familias en el tema de los cuidadores o en personas con discapacidad severa. Para realizar el trámite es necesario presentar el documento de identidad del beneficiario y del acudiente. Si es menor de edad, registro civil. Si el acudiente no es padre o madre, debe llevar un poder y la fotocopia de la cuenta de servicios. También es importante llevar un certificado médico donde se explique muy bien cuál es el tipo de discapacidad que está en ese momento llevando o teniendo la persona. Para mayor información sobre los puntos de atención, los interesados se pueden comunicar al 385-9689 o al 345-7266.